¡Cocotero! ¡Arianto Vela! ¡Arianto Vela! ¡La ruta al viento! ¡La ruta al tera! ¡Echalos en toriñero! ¡Turonera! ¡Conturón! ¡Hoy nos canchamos! ¡La ruta freca! ¡Hoy se volando! ¡Viva la fiesta! ¡Echalos en toriñero! ¡Turonera! ¡Conturón! ¡En rojo de no pica, compañero! ¡Porque peje de altura y pelea! ¡Que no déjame la sangre, intenta! «Buena Viña y cacha de la vuelta!» ¡Echalos en toriñivo, chalantón! ¡Que no pasa su suerte a puerta! ¡Que otro indica y también Morenita! ¡Gemperita, cintura y dispuesta! Como costeros, vallando velas, cargando el viento, la rumba estela. El dragón del cordillero, un ronera, un ronero, hoy lo cantamos. La hija es la hija, el cabrón, y hoy lo hacemos. La hija es la hija, el cabrón del cordillero, un ronera, un ronero, hoy lo cantamos. La hija es la hija, el cabrón del cordillero, un ronera, hoy lo cantamos. La hija es la hija, el cabrón del cordillero, un ronero, hoy lo cantamos. La hija es la hija, el cabrón del cordillero, un ronero, hoy lo cantamos. La hija es la hija, el cabrón del cordillero, un ronera, un ronero, hoy lo cantamos. La hija es la hija, el cabrón del cordillero, un ronero, hoy lo cantamos.